La Noticia del Día te trae el acontecer de la Católica del Norte. En la Noticia del Día queremos informar desde el Centro para la Formación Pedagógica del Docente sobre el comienzo del ciclo de formación docente que tendrá lugar este mes de septiembre en el tema de comunicación en ambientes virtuales de aprendizaje. Este tema es especialmente importante toda vez que los docentes debemos de tener habilidades y destrezas entre estas la comunicación para hacer un proceso de acompañamiento exitoso en su práctica pedagógica. Este ciclo comienza este 9 de septiembre en el marco de la reunión ordinaria que cita la dirección académica continúa el 16 de septiembre y finaliza el 24 de septiembre. Invitación cordial pues a todos los docentes y a toda la comunidad por supuesto a vivir esta experiencia de aprendizaje en la modalidad de educación virtual. Católica del Norte, una organización inteligente.